Vamos a arrancar con un ejercicio para no tardarnos mucho y voy a pedir tres voluntarios y aparte una persona más que se quiera acercar aquí porque vamos a hacer un ejercicio rápido. Les platico que ya dieron la semblanza de todo este tema. Básicamente me dedico al tema de salud y con tres personas, cuatro personas, ya tenemos uno, dos, tres. ¿Alguien más que nos quiera hacer el gran favor? De que no, pero no puede ser tú. No puede ser tú, Adriana, que tú le sabes bien. Muy bien. Y bueno, acérquense con toda la confianza. Vamos a tener por aquí. Alguien va a escoger. Déjame darle una boca. Escojan uno, el que tú quieras. Muy bien. Segundo. Tercero. Y te tocó este. Muy bien. Salga. Van a abrir su papelito y cada quien tiene un rol. Cada quien tiene una actividad que vamos a hacer en cuatro minutos. A ti te tocó un premio especial. Ok. Ok. Va. Tú te vas a sentar en la computadora. En esa computadora que está ahí, que es una Mac, que tiene Windows, porque es vieja, porque no lo podían echar a andar. Y esa máquina la trajimos para eso. Tiene un expediente médico electrónico. Y nosotros nos vamos a ir tantito para que yo les dé una instrucción acá afuera. Ok. Ándale, ya los corrimos. Ustedes, cada uno de ustedes tiene, y me están grabando allá, una distinta actividad y tienen un número en su, en su, ajá. Entonces, ustedes, tú tienes el uno, al minuto, tú vas a hacer esto. Le vas a gritar esto. Sí. Tú te vas a poner hasta mera atrás. Tú te vas a poner acá. Vas a llegar a pedirle esto, que es un expediente médico, el minuto dos. Ok. Cuando yo te voy a decir cuál es el, a la persona que está en la computadora. Y tú vas a, ajá. Y tú le vas a gritar bien fuerte por mi tragas. Ok. Muy bien. Vámonos. Ahora sí. Listo. Espero que no me hayan escuchado más que en la grabación. Sí. Ustedes súbanse y pueden irse por. ¿Van a pasar? Adelante, por favor. Vénganse. Muy bien. Excelente. Pasamos. Entonces, arrancamos. Y arrancamos porque tenemos solamente cuatro minutos. Y tu trabajo va a ser pasar lo que te dimos, que es este expediente, aquí, y lo vas a capturar. Ok. Voy a llegar. Yo soy el médico. Yo voy a llegar y te voy a decir hola. Empezamos ya con el tiempo. ¿Listo? Y, por favor, transcribe esto en lo que te estamos pidiendo acá. Muy bien. Y quedamos. Faltan 30 segundos. Sí. Por eso tú no puedes, porque tú eres médico. Por eso no puedes, no puedes hacer eso. Muy bien. Faltan 15 segundos para el minuto 3. ¿Ok? No hay presión, ¿eh? No te apures. ¿Listo? ¿Uno? Enfermera, me siento mal. Tú eres una enfermera, ¿eh? Te voy a decir. Bueno. Si gustas, deja. Si no hay problema, déjalo aquí. De ahí atiende al paciente. Bueno, imaginemos que ya lo atendiste. Ven, pásate. Seguimos. Muy bien. Bien. Y nos faltan el un minuto más. Por cierto, no has acabado, ¿eh? Y, ah, perdón, no fui claro en la instrucción, pero lo importante es que llenen la receta y le des submit para que salga la receta imprimible. Porque si no, pues no va a llegar el medicamento. El número 2. ¿Qué? Le puedes pedir ayuda a la doctora, ¿eh? Que está ahí arriba. Ella sí le va a entender. Pues no es ese, porque se lo tienes que transcribir. Pero no te apures. Imaginemos que ya se lo diste. Muchas gracias. Perfecto. ¿Ya acabaste, eh? ¿No? ¿Y en qué vas? No encuentro el peso. Ah, es que no está el peso escrito. Ah. No lo pusieron. Entonces, pues, ponle ENA o a ver qué. Ponle ahí un peso falso. ¿Sí? Muy bien. No hay presión. No, no hay presión. Acuérdate que hay que darle sumita a los cuatro. Porque sí. Y lo importante es esto, porque si no, no va a llegar el medicamento. Las personas están... El del minuto. Pero mira, atiéndame por mi traga. Ven, va a querer. No, 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 no. Ni siquiera, porque va a venir a reclamarte. Ni siquiera te levantas. Pero dile con la enjundia. En el hospital no sale. Por mi traga. Por mi traga. Aquí estás. Por favor. Perdón. Muy bien. ¿Estás ocupada? Sí. Es nomás para que se pase estreda. Y es una tableta por cada dos horas. ¿Ya acabaste? No. Yo soy el jefe. ¿Ya? ¿Ya terminaste? Quiero mi cetralina. Quiero mi cetralina. No. Te quedan siete, seis, cinco. Así como lo tengas, le vas a dar a submit. No te apures. Ya. Se acabó. Tiempo. Dale submit. ¿Y qué fue lo que salió? Salió un resultado, ¿verdad? Era médico. ¿No te dejó? Porque te faltan datos. Muy bien. Muchas gracias. Tú fuiste la que sufriste más. Gracias a todos los actores. Y bueno, básicamente, sí. Esta es una nota médica. Prácticamente es real. Aunque no es, lógicamente, por tema de confidencialidad. Sin embargo, esto es lo que se encuentra en expedientes clínicos de verdad en el país. Quiero preguntarles a ustedes quién es médico. Sí, aquí, además de Adriana. Perfecto. ¿Quién está en el tema de desarrollo? Desarrollo de aplicaciones o de desarrollo. Muy bien. ¿Quién está en el tema de ciencia de datos? Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, gracias. De verdad quisiera preguntarte qué sentiste. Para muchísima presión. Correcto. Si te preguntaste, te había también que, si te estudiaba una por hacer otra, si no, 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 no. Correcto. Correcto. Y aparte, tú me preguntaste algo muy interesante. No estaba el peso. El peso está en la Ley General de Salud para hacer una receta médica. Para hacer cualquier receta médica, incluso aunque esté en la nota de evolución, tienes que tener el peso para calcular la dosis. Y en cambio, no lo pusieron en la nota. A pesar de que esta nota de evolución está impresa de un hospital que está certificado por el Consejo de Salubridad. Y no trae ningún lado donde esté especificado el tema del peso. Sí viene toda la exploración, vienen las auxilias de diagnóstico, viene interpretación diagnóstica, pero no viene el peso. Sucede, sucede en algunas ocasiones. ¿Y por qué les digo esto? ¿Ahora qué piensa el público? ¿Qué sintieron ustedes cuando yo presioné a la gente y ellos empezaron a decir que por mi tragas y a gritar y demás? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Están ajena? Muy bien. No le puedes ayudar, correcto. ¿Alguien más? ¿Qué más observaron en la gente? Uno más. ¿Qué observaron? Porque hay un tema que debieron haber observado con ella y es la cantidad o más bien la presión influye en el error o incide en el error o el error está causado por la presión. Esto sucede en todos los hospitales, en todo México y en todo el mundo. Y me quiero ir con este viejo conocido que es básicamente pues la pirámide de Acro. La base para todo lo que ustedes están haciendo ahorita realmente viene desde el dato. Y hoy voy a hablar un poquito sobre la parte más suave. No nos vamos a ir a desarrollo de modelos, no nos vamos a ir a expedientes médicos, no nos vamos a ir a inferencias, no nos vamos a hacer nada de lo que ya vimos ahorita en manufactura. ¿Por qué? Porque en manufactura también está un poco más controlado. Ahorita nos vamos a ir con la parte suave del problema que es las personas, que a veces es lo más complicado. Nuestra base, lógicamente, para los sistemas de información, para poder tomar decisiones y tener conocimiento, tener conocimiento y poder tomar decisiones y compartir sabiduría, lógicamente son los datos. ¿Qué sucede? ¿Quién ustedes creen que es la persona clave para generar el dato? Ahorita yo le pedí a la compañera que nos capturara un dato. Muchos de los datos que se obtienen en los hospitales son manuales. No hay otra forma de obtenerlos. Sí hay, pero es o muy caro, no es costo efectivo, o a veces simplemente están propensos al error. Entonces, ¿por qué? Por uso, por demás. No me voy a meter en esa bronca porque es un tema muy, muy, muy clínico. ¿Quién es la persona que estaba ahí al centro de este, de este, de este sala? La persona que genera el saludo, el dato. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las descripciones de puestos de estos profesionales. Por ejemplo, una enfermera que gana de 14, 15 mil mensuales. Esto está publicado el día de hoy. O sea, lo consulté el día de hoy. Está publicado hace dos días. Es de la bolsa de trabajo de la UPAEP. Yo vivo tanto en Monterrey como en Puebla. Fíjense lo que dice. Es una enfermera que están pidiendo para el Hospital Ángeles Puebla. No quiero, por esto, por favor, no me lo vayan a interpretar como que es bueno o malo. Simplemente quiero que vean su DP. Sus requisitos son licenciatura en enfermería. Tienen que proporcionar cuidados de enfermería a los pacientes que vayan a ser sometidos a estudios de acuerdo a políticas, procedimientos institucionales, con seguridad y calidad. Entonces, su primera chamba, alguien me contesta, por favor, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer trabajo que tiene la señorita o el señor que están contratando aquí? Cuidados del paciente. Entonces, esa es su chamba. ¿Estamos de acuerdo? Garantizar la seguridad del paciente, ejecutar el proceso asistencial en pacientes hospitalizados, participación en el programa de mejora continua del servicio. Pero su chamba es cuidar a la persona. Segundo, vamos a ver el otro, otra descripción. Se solicita personal para enfermería proporcionar atención directa y oportuna al paciente especializado en las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas mediante el cumplimiento de indicadores y cuidados de enfermería de acuerdo a las políticas del hospital. Y luego, aparte, por ejemplo, esto fue enfermería. En el caso, por ejemplo, de un químico, este es un lugar con el cual tuve una convivencia cercana el año pasado. Ahí les va. Solicito químico, fármaco, biólogo, clínico, farmacéutico, que esté titulado y con cédula y con conocimiento de llenado en documentos oficiales. Flebotomía. ¿Alguien sabe lo que es la flebotomía? Es sacar la sangre. ¿Ok? Va. Flebotomía, tomas de muestra. Que cuente con sentido de urgencia y que sepa trabajar bajo presión. ¿Te sentiste presionada? Un poquito, ¿verdad? Sí. Y con manejo y tolerancia a la frustración. ¿Te sentiste frustrada? Cuando no encontrabas el peso, ¿correcto? Que cuente con conocimiento de la norma 253, que es la de banco de sangre. Y así como manejo básico de equipo de laboratorio, de seis meses, un año experiencia, para trabajar en banco de sangre con excelente ambiente de trabajo y bonos de puntualidad, asistencia, valias despensas, ayuda en el transporte. Y créanme que ahí sí nos están mintiendo. Es uno de los mejores lugares para trabajar en México en temas de banco de sangre. Pero díganme ustedes aquí, ¿cuál es la responsabilidad de esta persona? ¿Alguien que me lo diga por ahí? El llenado de documentos. El llenado de documentos. Sin embargo, los documentos, como lo pide la autoridad, no son en base a una computadora. Hay que llenarlos de forma manual. Hay que cumplir con la normatividad de forma manual. Entonces, quisiera yo hacerles una pregunta después de que vimos esto. Si no está dentro de la descripción de puesto el uso o la correcta generación del dato, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿a quién beneficia la correcta generación del mismo? ¿Me pueden contestar? No hay respuestas incorrectas. ¿Al paciente? Si nos vamos realmente, exactamente, a corto plazo, lamentablemente, solamente, y ahí se difiere un poquito, a la institución. ¿Por qué? Porque puedes tener un dashboard y puedes tener una toma de decisión rápida. Pero realmente son temas de largo plazo. Está perfecto. Parte de la respuesta fue, sí, el paciente, sí, la institución, sí, el tema. Oigan, ¿y quién mencionó a la persona que genera el dato? A nadie se le ocurrió. A nadie se nos ocurrió. Porque todos mencionamos a este, a este, a este y a este. Y la persona que sufrió el tema de la frustración, el tema de estar cumpliendo con su DP, etc. Pues, ¿a ti qué te benefició el dato? En nada. Sí, lamentablemente esa es la visión que se tiene. Y por eso es lo que quiero discutir con ustedes hoy. ¿Cómo beneficia la data a un puesto operativo de salud? ¿Perdón? Totalmente. Es correcto. Es una muy buena respuesta. La eficiencia y la seguridad del paciente. Sin embargo, también cuando nosotros vamos al lugar y le decimos, con estos datos que tú vas a generar, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y a mí quién me ayuda? Si yo soy más eficiente y evito el error, que es básicamente la definición de, de este, el consejo de, bueno, de seguridad del paciente que maneja el consejo de seguridad, es realmente, es, ¿cómo le beneficia a esa persona que tiene que hacer muchas actividades físicas y que tiene, además de hacer todas estas actividades físicas, va a completar los datos? Entonces, este es un tema que, 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 que quiero platicarles y que es por eso que estas personas son quienes están, deben de estar en el centro de nuestros diseños, en el centro de nuestras aplicaciones, para poder, para poder darles un beneficio y poder pensar cómo los vamos a beneficiar a ellos también. Muchas veces, la forma en cómo llegamos a hacer los casos de negocio, lógicamente para venderlos, y es lógico y es bueno, es que generamos casos de negocio que beneficien a la institución. Sin embargo, esto es lo que he aprendido en los últimos años sobre lo que sucede cuando queremos implementar un proceso de digitalización, cuando queremos obtener datos y al final de cuentas en el piso sucede lo siguiente. Va, número uno, es complicadísimo digitalizar a quien no quiere o no puede ser digitalizado. Ustedes, no sé si se hayan enfrentado a estos problemas, seguramente sí, ahorita lo vimos con el tema de manufactura. ¿Cuál es la parte más difícil de implementar una solución? Es, lógicamente, la parte más difícil de una solución es, lógicamente, implementarla. Entonces, realmente, ha sido muy complicado, es muy complicado en los sistemas de salud, digitalizar a quien no quiere o quien no puede. Quiero platicarles qué es quien no quiere y quién es quien no puede. El que no quiere es aquel persona que está en una institución pública que ha tenido un, tiene hoy su trabajo probablemente no seguro, está en una base, está en una base de un sistema de salud o una institución que no sabe si va a seguir o no. Además, que tiene un trabajo físico que realizar. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué hace un técnico químico en un laboratorio? Por ahí los médicos que estén por allá. ¿Qué hace un químico en un laboratorio? La corrección. Toma muestras, procesa, ¿qué hace? Entrega resultados, transcribe, mantiene una operación. ¿Dónde está la generación del dato? Entonces, cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? No quiero. ¿Por qué? Porque mi chamba está 8, 10 horas, dependiendo, o 12, si es tu jornada acumulada, fines de semana y demás. Yo no quiero estar generando datos adicionales más que los que me está solicitando la autoridad. Y es válido. ¿Quién no puede también digitalizar? No sé, el que no puede digitalizarse es aquel que no tiene las competencias. Es válido también decir que no tiene la competencia. ¿Por qué? Porque su chamba, y ojo, su descripción de puestos, basado en lo que vimos ahorita, ¿ustedes creen que sea necesario, o que sea, perdón, indispensable que sepa generar el dato en nuestra aplicación? Basado en lo que vimos ahorita de descripciones de puestos. La pregunta, a esa pregunta la respuesta es, no, no, lo que no lo especifica, no está dentro del gobierno de la dirección. Hay un apartado en el modelo de seguridad paciente que se llama gobierno de la dirección, y hay un sistema crítico que se llama competencias, que se hace CUE, donde tú tienes que definir las competencias del personal, y entre esas no está esto. Entonces es muy complicado digitalizar a quien no quiere ser o no puede ser digitalizado. Dos, hay un reto extraordinariamente grande en México y en Latinoamérica en general, sobre el tema de infraestructura. La infraestructura es el segundo mayor reto que yo veo en la generación del dato. Estuve el año pasado en un hospital en ICA, Perú, donde se estaba implementando, preimplementando un proceso de digitalizar un proceso de auxiliar de diagnóstico en un hospital. Y honestamente, ellos tenían 5G. Nosotros apenas estábamos entrando en ese tema. El año pasado tenían 5G en un hospital, en medio del, casi cerca del desierto de Nazca, y podían tener acceso a mucha infraestructura y a mucha velocidad con dos proveedores distintos, Claro y Movistar, se los digo así. Y nosotros a veces tenemos hospitales metropolitanos que no tienen más que un solo enlace. Entonces, si queremos diseñar cómo obtener el dato de forma correcta, pensemos, este es el segundo punto, en el tema de la infraestructura. ¿Cómo le vamos a hacer si no hay infraestructura? Incluso toda la razón por la cual puse esa Mac vieja que trae Windows, que trae Windows, ¿eh? Ese es un equipo viejo que rescaté por ahí de mis papás y que con eso trabajan. Sí, la tecnología es muy, muy limitada. Incluso, ¿perdón? No, incluso es correcto. Hay analizadores de química clínica que están trabajando con Windows 3.11. Ni siquiera 98, sí. 3.11 y es caso real en un hospital de los más importantes de México. Entonces, hoy, a esta altura, hay Windows 3.11 trabajando, entonces que no tienen los parches y demás, pero hasta 3.11 de 32 bits. Se los digo de verdad. No, no operan, gente. Analizan cómo está tu sangre para donar. Así que, número tres, considerar que la persona que genera el dato tiene actividades físicas que tienen mayor prioridad. Lamentablemente, esa es la realidad. Si no hay un tema donde tú le digas a la persona, sabes que te va a beneficiar en esto, como bien lo platicamos ahorita, realmente va a decir, mi prioridad es esta. Mi prioridad es cuando te hablaron, señorita, me siento mal, este. Tú inmediatamente te paras porque él se sienta mal, ¿sí? O sea, le va a dar la prioridad en vez de estar capturando el dato. Y por eso tenemos el tema de la ruta. Ahora, ¿cómo? Y este es el reto para cuando tengan, si ustedes se quieren acercar a diseñar procesos de datos en salud, si quieren obtener información y demás, no me voy a meter con temas de confidencialidad, no me voy a meter con temas más profundos. ¿Cómo podemos simplificar la generación del dato? Esa es la pregunta que no tiene respuesta y no quiero tampoco responderla, porque es caso por caso. Hay que ir a analizar caso por caso, recursos. Lo que le dice el Consejo de Salubridad es el contexto de la organización. Yo creo que hay algunas medidas que se pueden tomar. La primera es capacitar adecuadamente al personal en el uso de las herramientas. A veces esta aversión es por ignorancia y nosotros todos vamos a, no nos va a gustar hacer lo que no sabemos hacer. Nos saca de nuestra zona del confort. Dos, reducir la carga administrativa. Y lógicamente, este es un tema que, pues, al directivo no le gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera depende de él. La carga administrativa en salud viene desde la regulación misma. Entonces, por más que quieras, no te las puedes quitar. Y el apoyo técnico constante. Parte de lo que aprendí en mi último año estando en Field Service con un tema de salud y un tema de salud y TI en salud y digitalización en salud es que la verdad es que hay preguntas a las 3 de la mañana que no tendrían por qué ser contestadas porque no hay ni la capacidad ni la querer digitalizarse, uno. Y dos, porque no les damos las herramientas, digamos, correctas o simplemente no las quieren tomar. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, tener una infraestructura de apoyo constante. También es, y esta es una parte de diseño que es a la que nos corresponde estar hoy, diseño intuitivo de sistemas de capturas de datos. Es muy complicado que hoy tenemos expedientes médicos electrónicos, tenemos algunas aplicaciones donde tenemos que tomar datos, donde vamos a adquirir datos para ponerlos en una base de datos y de ahí construir todo un modelo de datos. Lo hacemos poco intuitivo y con muchos clics. Una de las grandes quejas es es que antes hacía esto a mano y me tardaba 5 minutos y ahora que tengo la computadora y me hicieron la promesa de que iba a ser más eficiente y más tranquilo mi trabajo, ahora tengo que hacer muchos clics para poder cumplir con estos requisitos. Y entre más estructura le pongamos a la captura de datos para poder hacer menor el error, lógicamente los tiempos incrementan. Es algo normal, pero pues si no lo tenemos en el tema, no lo tenemos en el radar, piensen en lo que acabamos de ver como ejemplo. Centrarse en la experiencia del usuario y en simplificar sus flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros ya diseñamos para salud con la premisa de que su trabajo principal no es estar enfrente de la computadora, entonces podemos lograr que las personas tengan una mejor, mucho, mucho mejor experiencia y puedan ser más participativos y ayudar a la generación del dato. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. ¿Cómo podemos compartir el valor de dato con quien lo genere? Y esto, yo no tengo la respuesta. Así que, ¿cómo ustedes creen que se pueda compartir este valor del dato con quien lo genere? Fíjense que hay temas de gamificación, de gaming, incluso, que puedan ayudar a utilizar. ¿Sabes qué? Si me ayuda a que tenga yo un beneficio que tal vez no es tangible, puede ser un tema, por ejemplo, de RH, un reconocimiento, un algo que te pueda ayudar incluso, puede ser. Entonces, esta es una combinación del dato. Hay otro también, otro modelo que aprendí de compartir el valor del dato es muchas veces con el tema de retroalimentación y que ese dato pueda ser utilizado de forma académica para aquellos que quieren, que quieren estudiar una maestría, un doctorado, que quieran hacer algún tema. A mí me tocó esa experiencia. Ellos decían, oye, me encantaría que este dato pudiera estar también disponible para yo poder publicar, que es uno de los que puede ser un tema de la edificación y demás. Lógicamente, ahí entra el contexto de la organización. Cada organización tiene sus directrices, cada quien tiene todo su tema de cómo lo pueden hacer. Pero quiero que se lleven con esta, que se lleven esta pregunta cuando generen sus procesos para obtener datos en salud. No me quise meter mucho en la parte de, en la parte técnica, porque ustedes la dominan mucho mejor. Me quise ir más en la parte de esta visión de ir hands-on a las, a la, a la parte psicológica o frustraciones que generan a veces los datos que a veces no lo estamos viendo. Entonces, no lo estamos, no lo vemos, no nos damos cuenta y estos ejercicios nos sirven en este poquito tiempo. Lógicamente, nos pudiéramos adelantar todo un día ya haciendo ejemplos y demás para poder sacar este tema. y no nos damos cuenta. Gracias. Gracias.